Vamos a bailar con esta cumbia que le hemos bautizado como el concierto, el concierto de cumbia Un tema que le vamos a dedicar a conciertos sonideros que ve que le queda como anillo al dedo Un tema para mi canal el famoso bebé y toda la banda de San Pablo del Monte Tlaxcala Vamos a bailar el tema que hemos bautizado y el tema que se llama el concierto, el concierto de cumbia Así iniciamos aquí en el aniversario de la llama casi Vamos a iniciar, escúchala A bailar Vamos a iniciar con las cumbias con el sello de la casa Vamos a iniciar con una cumbia con el talento de Puebla, vamos a bailar el concierto de cumbia Escucha que sabor Sabrosa Chévere que chévere que chévere Vamos a bailar Zacatelco Las galas Aniversario se lo llama casi Caricia Vamos a bailar Sabroso Empezamos hoy Cumbia Dice Caricia Vamos a bailar Vamos a bailar Se llama y se titula el concierto de cumbia Como dice Es el tema sabroso Para mis famosos copias de la farmacia El famoso demo de Puebla Para el dientro del famoso chiquillo El dejo y el mongol el cancho y el piscullo El pololo Para el famoso riche el forastero y el famoso llaman Me encantan el pichón Ese cala negro y el famoso pane La china El vieja soñador Me ganaré fracas Siempre para siempre contigo Caricia Los malditos barques Que viene de catorce papacito Carazos Que jodos de la banda de Santo Tobillo Los malditos y pegan en los cuadritos de San Nacho Que cargan el escato y el famoso lago Para mi hermosa sonrisa Johnny Lucy Caricero de corazón Caricero de corazón Vamos a bailar Chévere que chévere que chévere que chévere Esta noche los calliceros de la voz Que carnal papá son Johnny Marichela y chelita Hubo los incorregibles de Calera El famoso celso Hoy y siempre contigo Caricia Acatichos de malo y de Iniciamos hoy Empezamos ya malita en Julia Llegó la banda que rifa en las calles Santo Tobillo Palitos y perrallos de corazón Caricia Vamos a darle bonito Princesitas JG Ya nos acompaña la hermosa gang Panapan y Tierra La famosa Poyi de Casimar La famosa Cheli Siempre contigo de corazón Caricero soy Caricero de corazón Vamos a bailar Chévere que chévere que chévere que chévere que chévere Esta noche de corazón Cumbia 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 Vamos a bailar para el niño de la dieciséis Los escatos de Guamanila Mi canal La chela Chelita Los famosos chachalacos Los pequeños forever Disconocidos trece Todos los insectos y xeranos La pata de Toltepe Toda la banda de Toluca Mi canal Papas de Johnny Yo con más los chicos Igual los chilos choco traviesos Chicos forever Chicos forever Conmigo Caricero Y se escatan los malditos infernales Esa noche El fantástico sonido caricia Es otra cosa Vamos a bailar Caricero Se llama Concierto de Cuyas Un lápiz impunta no puede escribir Como los malditos vagabundos nadie puede existir Mi canal es Dengas y el Magipú Esa noche el uno y dos El famoso zorro y mi canal es Luter Para el Juanillo Es el pelirroca y el famoso nariz Para el Lalo, Dani, Paco, George Y el famoso vicio Es el canal del pájaro y el famoso prever Es el santiguillo el famoso magón Para el Omar y el famoso buitre El chapito, el zorimbo, el morigua Es el canal del masca y el famoso trini Para Lentis la famosa mani Para Lentis Niña, mancho, el mancha, el zorra Los cabezos y el famoso inmortal Caricia Esa noche el corazón El fantástico sonido Caricia Es otra cosa Vamos a bailar paya paya El concierto de cumbia El abrazo Caricia Vamos a bailar Vamos a bailar Para mi canal El papá es Otoño Todos los niños tres de acá Vamos a ese angelito pegatón Ese cumbadita La hermosa y a mí En mis pequeñas palabras Que estoy para siempre con sabor Para mi canal El Bob Esponja El ingeniero en logística El abrazo Escúchala Vamos a bailar No te asustes No pasa nada Llegó el famoso coyote Mi canal Torito Siempre contigo Caricia Asunciando su llegada Ajá Vamos a bailar Para toda la banda De la lección Sorridero Bienvenido al barrio De la cruz La frontera más maldita Todos los malditos Los llamacás Y sacantel con las caras Mi canal famoso De que la famosa caracaca El chanega Y el tirata Y el famoso Oca Para el perro Y el muñeca Es maletabo Un cisco Mi canal en tag Y el famoso Freddy Cumbia Cumbia Arraste El humo Y el guacho A nos acompañan Mis niños Siempre de corazón Canta Clara Mis íntepe Para chau Mis niños Con Marín Y a Milen Mis pequeñas Forever Siempre cariciaron De corazón Farol Cariciero de corazón Escúchate el farol Ya nos acompañan Mis niños De la 16 Arendtico Gopo Miki Mochi Chocorron Y cocina Y toma la banda De sacantel Con las caras Cabrón Vamos a bailar Cheve Que cheve Que cheve Cucu 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 Vamos a bailar Como Dita Cucu Para el famoso Maraca Los rebeldes Toda la banda De pepetita Tras gala Siempre contigo De corazón Ya llegó mi enojo El famoso Sánico Y todos los inactivos De Javier Para la pequeña Michelle La banda de Zacatello Tlaxcala Y su gran amor Es Kevin Kevin Crayola Amor 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 Vale Vale Como dice Cabrón Toda la unión maldita Todos los reyes De Trasgala Los patos Coman malditos Infernales Mi tonta no se contra Los malditos Yama casi Es catos De guamata Al famoso Tripa locas Los traviesos De la lupita Es cotada Siempre corazón El fantástico sonido Caricia Es otra cosa El famoso Socorri Todos los más boys Siempre contigo Caricia Vamos con el armonito Caricia Cacate con Tlaxcala Cacate con Tlaxcala Cacate con Tlaxcala Yama casi Siempre contigo de corazón Chévere Que chévere Que chévere Que chévere Que chévere Que chévere A Boniza Ya se va Saludos para toda la banda El famoso Kichi De Jadani El Tabo Y el famoso Charlie Para el Roger Y el Matías Y el famoso Chiquito Échamelo por acá Ja 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 A que pricha El terreno Y de Un ramo de rosas Y un ramo de flores Llegaron las mejores organizaciones Malditos Pagabundos Malditos Chamacafir Pesenas Magi Un y dos El famoso Rosarra Lute De Juanillo Peligrán Y laí Llegaron Y Pagabu Y Cévere El César Y Dibia El Cocodión Mi canal Es Vicio El Inmortal El Paco Y El Omar Para el Pancho Buitre Y el Chapito Solimo Y el Mafia Para el Trini De Cabezas Zorras Y laí Ese Carate Cachate Que date Para el Perro Y el Pirata Cabo Y Bibi Siempre contigo Caricia Cumbia Caricia Acordi Ya se va Del cielo que hay un pañuelo Bordado de mil colores Esa noche cada esquina decía Malditos y perranes La mar para los mejores Para la paz Hermosa Hermosa Sonrillo Y el Pequeño Cris El famoso Esclato Caricia De corazón Caricia Aquí claro que sí En esta noche Aquí en los Reyes Clanes y Salsa Vamos a ver el tema Que nos dice El Balso Lidero La nueva versión Pero díganles con quién El papi Chulo Bien los amores Vamos a bailar Sale Que vengan las guitarras A bailar Una cumbia chingona Esta noche en los Reyes El sonido Carrusel Y mi compadre Andrés Llegó las dinas Cementes Que bonitas mansas Niños Vamos a bailar Pareja Parejita Andrés Y su señora madre La señora Yolis Hoy no se acompaña La señora Yolanda Échale sabor Vaya ¿Qué dices? También no mames Para Mario Loco Capul Mis aigados Acá la familia mexicana Sacapespa Para Mario Rubles Jorge Lalo Ese es Bambino Para Loro Para Duy El famoso Bamboleo Para Fili Chucho Oso Loba Agustín El Chetos Llegó el Rayas Giovanni Abel Ese Memil Chapis Lázaro Para Chimis Vengas Ese enano Para La Loca Hasta el cielo Esos carnalitos presentes Lágrimas y Rafita ¡Qué bonito tema! Cumbia 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 Una de las cumbias Que se va al éxito Señoras y señores De la Cúspide de la Mama Me tengo que ser Dorciense Ingeniero Eso Los niños Cumbia Oisi Manolo Para Juancho José y el famoso Cinco En el lindo serie Para Vichy La Cúspide de 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 la Cúspide Los pitufos mis ahijados Pitufos malos Esos son los hamburguesas para Luis Juanito y Omar Para Lachis y Luz La familia mexicana de los reyes gran y sin salsa Oye como dice Toda la organización misteriosa de mis ahijados Los reyes gran y sin salsa Los más pedazos es igual pinche pájaro violín 100% carrusel y samurai Ay puto Yo soy carruselero de corazón Tenga sabor Todos los misteriosos Pásenla Antonio y los pitufos Ese pollo Es de Santa Marta Missing House Hagan paso ya digo el barrio más maldito Adiós a la unión americana Y el sonido marrusel Dale bonito ingeniero Henry Méndez Uno de los más pelotes de los reyes Pero de los más chingones mi compadre Henry Méndez Mi primo, mi hermano, mi cuñado Ya no sé ni mayate, ya no sé qué eres Ay güey ¿Cómo dices? Sabroso Vamos a bailar Emily Lanilla sin corazón La presento es con mi compadre el tío Maralpío y Laurita Ay güey La familia García siempre contigo mami chulo Andrés Gaona Mi sobrino Vamos a bailar El, el, el papi, papi chul Tienen los tambores ingeniero que venga el sabor Llene de ahí Qué bonito se escucha Hoy Somos y serenos niños con la Nunca desapareceremos para Luis y Manolo y Juanchito Para Toño y Vichino y Arlino Ceri El chico Scrapi, Chogoreta y Marcín Alani y la famoso hamburguesa Smokey, Sobe, Cine y Cholito Para Gasper, Elume y Yasme Los reyes, Gran y Chisalda, Primos Locos, Miseriosos La gran familia mexicana Oye Garusel a salir de mi casa Mi casa me dijo Lleva tu rosario y vas a representar a tu aditito Otro pinche barrio Toda la dinastia men de mis aijados Llegó la banda de los mayates ¡Ay, güey! ¡Tiene sabor! Los chiquitones ¡Oh, my God! ¡Cómo dice! ¡Sí! Ya viene mi compadre Abuelito Campos después de cerrar las señores El, el, el pati, pati chulo El, el, el pati, pati chulo El, el pati, pati chulo El, el pati, pati chulo